Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles. Aunque la gente se hacía lenguas de ellos, más aún crecía el número de los creyentes. Una multitud tanto de hombres como de mujeres se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a las plazas y los ponía en catres y camillas para que al pasar Pedro, su sombra, por lo menos, cayera sobre alguno. Acudía incluso mucha gente de las ciudades cercanas a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo. Y todos eran curados. Palabra de Dios. Salmo responsorial Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel. Eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón. Eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor. Eterna es su misericordia. Respondemos. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que hizo el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo. Respondemos. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Respondemos. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Misericordia. Segunda lectura. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero, en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fue arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como la trompeta que decía Lo que estás viendo, escríbelo en el reino y envíalo a las siete iglesias. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candelabros de oro. Y en medio de los candelabros, como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí diciéndome No temas, yo soy el primero y el último. El viviente, estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe pues lo que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes le perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor, pero a él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerrado en las puertas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué has visto, has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!